Coge aire, hincha bien el ombligo, Sergio, aguanta, 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 aguanta y suéltalo. Empuja, 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 vale, 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 déjalo ya, déjalo ya que parece que estoy de parto. Mira, Sergio, Paco está poniendo toda su energía, que es mucha, créeme, en que esto salió bien, así que podrías poner un poquito de tu parte, ya lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Que ahora la culpa es mía o qué? Mira, lo único que quiere este tío es que tú y yo nos peleemos, por eso nos ha puesto juntos. Pero ¿sabes una cosa? Que no se va a salir con la suya, porque yo no pienso discutir contigo. ¿En serio pensas esto que estás diciendo? Pues bien. Eres el tío más idiota, insoportable, cretino y presuntuoso que he conocido en mi vida. Tienes razón, soy un auténtico imbécil. Siento el retraso, chicos, pero es que he tenido que obligar a Aguirre a hacer la flor de loto, mientras Mateo intentaba sostenerse sobre el árbol de las raíces luminosas. Claro. ¿Habéis visto a Gustavo? ¿No? Bueno, da igual. Namaste. Namaste. ¿Es un saludo, Yogi? No, mira cómo lo soy. Pues nada, namaste para ti también. Con N, Sergio. Se escribe con N. Pero bueno, siento una energía negativa brutal. Sergio, eres tú. Sergio, ¿de verdad crees que te he puesto con Lola para que os peleéis? No, 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 que va, ni de coña, ¿no? Oye, ¿tú de dónde sacas semejante tontería, eh? De tu aula. Sergio, está completamente marrón con puntitos rojos. Sergio, lo que yo quiero es que hagáis las paces. Perdona, pero ¿qué pases ni qué niño muerto? Lola y yo no tenemos ningún problema, ¿eh? No, no tenía ningún problema. Pero tienes un sentimiento. Sergio, estás enamorado de ella y hasta que no la reconozcas no vas a poder pasar página. Perdona, pero mira, yo lo único que quiero que pase es el tiempo, ¿vale? Oye, ¿y cuándo se acaba el cursillo este? Porque tengo mucho que hacer. No, perdona, ¿eh? Te lo voy a decir. Tú lo que tienes, Sergio, es un nudo en el chakra del ombligo y en el campo del atleti. Oh. Muy bien, Sergio, muy bien. Vamos a ir, pero ahora créetelo. Namasté. Gracias.